Hola para los que están comenzando en Neobooks y no saben que onda, que piensan que los anuncios les dan muy poco. Otra opción que a veces no sabemos, comenzando es aquí donde dice Watch a Video y Gana. Ahí ustedes pueden ver también videos y ganar también centésimas de dólar. No siempre hay videos disponibles, pero cada que entren pueden intentar si hay un video. Como ahorita ahí está cargando. Si tengo un video, aquí voy a ganar 4 coins. Si no tengo, bueno simplemente cierro y busco otras opciones. Aquí bueno el día de hoy no me tocó ningún video. Pero es para aquellos que realmente no saben cómo ganar más en Neobooks. Bueno, en los anuncios. Cuando ustedes ya rentan referidos. Yo aquí tengo 3 referidos alquilados y uno directo. Algo que yo no sabía y que es importante que ustedes también sepan. Es que no es necesario ver todos los videos para recibir los clics de tus referidos. Simplemente donde dice Anuncios Fijos. Anuncios Fijos son anaranjados. Son 4 videos anaranjados. Con que tú los veas todos los días los 4 videos anaranjados. Con eso tú ya recibes los clics de tus referidos. Algo que yo tampoco sabía. Y bueno, ahora los comparto con ustedes. También ustedes ya lo pueden saber. Con lo que yo gano mucho. Son con los mini trabajos. Hay algunos que son difíciles pero hay algunos que son muy fáciles. Aquí les puedo mostrar. Yo he ganado con mini trabajos. Mini trabajos. He ganado punto 810 centavos. También no siempre encuentran mini trabajos. Aquí en ofertas. Mini trabajos. Pero cuando hay mini trabajos ustedes los pueden hacer. Cada que haya un mini trabajo. Si están en la computadora. Abren otra ventana con el Google traductor. Y traducen todo muy fácil. Y lo pueden hacer muy rápido. Es lo que yo hago. Traduzco las instrucciones. Y ya lo hago. No necesario saber mucho inglés. Y se gana mucho y puedes avanzar más rápido. Yo aquí el día de hoy. Pues no. Al parecer no tengo ningún mini trabajo. Bueno, más adelante les puedo mostrar. O en otro video les puedo mostrar. A ver cómo se hacen los mini trabajos. Para que ustedes sepan. También hay ofertas de points y de coins. En los points que no sabemos a veces cuánto valen. Si nosotros juntamos 30.000 puntos. Coins, perdón. 30.000 puntos. Lo podemos canjear por un año de membresía golden de Neobux. Aquí no tenemos. Tengo cero mini trabajos por hoy. Tengo cero mini trabajos. Bueno, ni modo. Si entramos en points. Hay muchas ofertas así como en Clins. Para los que están en Clins. Es como las ofertas de Clins. Aquí es igual. Con los points y con los coins. Pueden ganar también dinero. Ahorita está la computadora un poquito lento. Está cargando, 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 cargando. Pero ustedes si entran a Neobux. Y sienten que están ganando muy poco. Con los solos clics de ver los anuncios. Sienten que están avanzando muy poco. Rentan referidos. Vean videos. Hagan los mini trabajos. Entren en points y coins. Donde también te puedes ganar mucho.